Hola gente, espero que se sigan cuidando de la pandemia que sí existe y evitando caer en la trampa de un proceso electoral que no existe. Habrán notado, si tienen un par de ojos que les funcionen medianamente bien, que cada vez que la comunidad internacional tiene un par de segundos disponibles para ocuparse de la crisis en Nicaragua, la dictadura sale corriendo como si el karaoke se tratara a tomar el micrófono para declamar sus letanías antiimperialistas, conspiranoicas y vacías de siempre hasta quedar apónica. Es el equivalente del tipo que llega borracho a su casa tirándolo todo y golpeando a todo el mundo para que ni su esposa, ni sus hijos, ni nadie más le reclamen o le digan nada por su deleznable comportamiento, porque el hombre está recho. Así es el régimen Ortega Murillo. Y como los bolos violentos, cuando hace el desastre en su casa, le advierte a gritos a los vecinos que en su casa, aunque en verdad sea la casa de los suegros y la mantenga su esposa y sus hijos, él hace lo que quiere y que nadie debe meterse, así termine matando en una de sus bolencas a su esposa, a sus hijos o a todos de una vez. Así exactamente se ven los dictadores al querer esgrimir la libre determinación de los pueblos con excusa para que nadie les reclame la represión que ejercen sobre esos mismos pueblos. Basta ya de seguir aceptando esa estupidez, como si una pobre madre eligió libremente que le mataran a su hijo y que luego su asesino pueda robarse otras elecciones para seguir matándole más hijos en el futuro. La defensa de los derechos humanos no puede ni debe conocer de fronteras, porque dichos derechos son universales y el silencio ante el abuso contra un ser humano siempre nos va a poner del lado del abusador. No nos dejemos tentar por él. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.